Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecer ningún regalo. Dicen que ya he sofrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. Dicen que no sabré buscarte flores, que no sabré buscarte flores. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti.